Bien, en esta oportunidad vamos a tratar sobre la configuración de los controladores industriales. Un controlador juega un papel bastante importante dentro de un proceso industrial. Ustedes seguramente han escuchado hablar sobre los sistemas automáticos, los sistemas que trabajan solos prácticamente. Entonces, esos sistemas están gobernados por el controlador. Entonces, vamos a dar algunas descripciones importantes y algunos detalles sobre cómo se realiza la configuración de estos controladores. Bien, entonces comencemos con la exposición. Entonces, vamos a ver lo que es la descripción y la configuración de un controlador industrial. En principio, en todo proceso industrial, bueno, hay una gran variedad de procesos, pero en todos siempre interviene un transmisor o puede estar acompañado este de un sensor también, el cual se encarga de realizar la medición de la variable que queremos controlar. Por ejemplo, podríamos tener un transmisor de flujo o un transmisor de temperatura o un transmisor de nivel, etc. Existen muchas variables asociadas a un proceso industrial. Por otro lado, se tiene el controlador, que es el dispositivo que recibe la señal del transmisor. Luego ejecuta un algoritmo que se llama algoritmo de control, para luego tomar una acción sobre un elemento final de control que puede ser, entre otros, una válvula de control. Bien, entonces, estos son los elementos básicos que tiene que haber en un proceso industrial para poder realizar la acción de control. Entonces, tenemos el transmisor, el controlador y el elemento final de control. Ahora, son los básicos porque adicionalmente se requieren otros accesorios, pero estos son los más importantes. Bien, ahora, por otro lado, el transmisor se encarga de medir, mide la variable industrial, el controlador se encarga de ejecutar un algoritmo y luego mandar la señal al elemento final de control. Ahora, en todo proceso de automatización, se tienen estos elementos que están representados en este diagrama de bloques. Tenemos el controlador en sí, el actuador, que lo asociamos con la válvula de control, por ejemplo, o puede ser otro elemento final de control. La planta, que es el proceso que queremos controlar. Por ejemplo, la planta puede ser un tanque, donde se quiere controlar el nivel, una tubería, donde se quiere controlar el flujo, o un horno, donde se quiere controlar la temperatura. Entonces, la planta viene a ser el proceso que se quiere controlar. Podemos hablar también de un motor, donde se quiere controlar la velocidad. Y el sistema de medición, que generalmente está formado por un sensor, un transmisor, un transductor o un detector. O sea, un dispositivo electrónico, puede ser también neumático, que se encarga de detectar y medir la variable del proceso, la variable que se desea controlar. Ahora, dentro de un sistema de control usamos los siguientes términos. C-POI, que es el valor que deseamos que tenga la variable del proceso. Por ejemplo, queremos que la temperatura de un horno esté en 100 grados, entonces el C-POI será 100 grados. El PB, PB es la variable del proceso. La variable del proceso viene a ser la variable que estamos midiendo, la variable que estamos controlando. Si el C-POI es la temperatura deseada, el PB es también temperatura, pero esa temperatura puede estar variando a lo largo del proceso. ¿Ok? Y el error, que viene a ser la diferencia del C-POI menos el PB. El C-POI menos PB nos da el error. El controlador ejecuta un algoritmo de control basado en el error. Y como respuesta de esa ejecución da una señal que se llama señal de control, la cual va a modificar el estado del actuador y el cual va a modificar también a las variables del proceso. ¿Ok? Bien, entonces estos son los elementos que intervienen en un sistema de control. Bien, por otro lado, en el controlador se ejecutan diferentes tipos de algoritmos. El control más usado en industria es el controlador PID. Este tipo de controlador PID ejecuta un algoritmo que tiene que ver con el error, la integral del error y la derivada del error. E, la letra E, representa al error. En esta expresión vemos tres parámetros, KC, TI y TD, que son los parámetros del controlador. ¿Ok? El éxito, digamos, el éxito del control depende de los valores que tengan estos parámetros, que no son cualquier valor. ¿Ok? KC, TI y TD deben tomar valores adecuados. De hecho, que existe toda una metodología para calcular esos valores. ¿De acuerdo? Muchas veces se calcula por tanteo, ¿sí? Pero de esa manera no se puede llegar a los valores óptimos. Para calcular KC, TI y TD tenemos que emplear las técnicas de sintonía de controladores. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí está, digamos, una parte de la complejidad que se presenta para configurar a un controlador. Encontrar los valores óptimos de KC, TI y TD. Bien, hay otros algoritmos de control para procesos más difíciles de controlar. Como le digo, la mayoría de procesos trabajan con PID. Hay procesos que son difíciles de controlar, entonces ya usa otro algoritmo de control. Podemos estar hablando de control adaptativo, control predictivo, lógica difusa, por ejemplo. Algoritmos avanzados para poder controlar un proceso. Pero en la mayoría de casos usamos este algoritmo, que puede tener algunas variantes dependiendo ya del fabricante del controlador. Bien, por otro lado tenemos las diferentes expresiones que usan los fabricantes para poder implementar el algoritmo PID dentro de su controlador. De hecho, que en el mercado hay una gran variedad de fabricantes. Podemos tener, por ejemplo, el controlador Siemens, un controlador ABB, un controlador Foxboro o un controlador Uwagawa. Son fabricantes que han diseñado sus controladores bajo un algoritmo que tiene la forma básica, esta forma básica, como ley de control, pero en sí ellos mejoran esa expresión para tener un mejor resultado. Ahora, el análisis de todos estos cálculos se puede simular en una computadora usando las llamadas funciones de transferencia. O sea, cada controlador tiene una función de transferencia. Esto es para hacer los análisis matemáticos acerca del funcionamiento de estos controladores. Bien, entonces, lo que a nosotros más nos debe preocupar es cómo calcular KC, TI y TD. Esos son los parámetros del controlador. Después el controlador ya ejecuta su algoritmo según cómo haya sido programado. En sí, nosotros no programamos al controlador, sino solamente lo configuramos. Y una parte de la configuración consiste en dar los valores de KC, TI y TD. Bien, entonces, estos parámetros, el KC se llama ganancia, TI, tiempo integrativo y TD, tiempo derivativo. Bien, eso se usa para todos los modelos de controladores. Ahora, al trabajar con tiempo, debemos tener en cuenta las unidades de tiempo. A veces trabaja en minutos, en otros casos, en segundos. Los fabricantes diseñan sus controladores para que trabajen ya sea en minutos o segundos. Ahora, elegir entre minutos o segundos, eso depende del proceso. Entonces, para seleccionar un controlador debemos analizar nuestro proceso y según su comportamiento se tiene que elegir un controlador que trabaje ya sea en minutos o en segundos. Ahí viene la otra parte de la complejidad de elegir un controlador. Y para analizar un proceso hay que hacer una serie de pruebas. No es algo que sea directo, aunque a veces por experiencia ya podemos decir para este proceso usamos minutos, para este proceso usamos segundos. Pero si uno no conoce el proceso, tiene que hacer una serie de mediciones y evaluar si conviene trabajar en minutos o en segundos. Bien, ahora, el comportamiento clásico en un proceso donde se quiere automatizar, se quiere controlar, se tiene la línea azul que representa la referencia. La línea roja es lo que se desea y la línea roja es el comportamiento que tiene la variable del proceso. Lo que se busca en este comportamiento es que ESS, que es el error de estado estable, sea lo menor posible. Si es posible, cero, pero no siempre se llega a un error de cero. Pero se puede hablar de un error muy pequeño que no afecta al comportamiento del proceso. Podemos estar hablando de errores de 2% a 5% de la variación del C-POD. Pero básicamente lo que se busca es que el error sea lo mínimo. También se busca que estos picos también sean los mínimos. Si es posible, eliminar los picos. Para que el controlador esté trabajando de manera óptima. Hay una serie de parámetros que hay que considerar para evaluar el comportamiento del controlador. Una vez que uno hace la configuración del controlador, luego tiene que evaluar esa configuración. Tiene que ver si está funcionando. Y para averiguar si está funcionando, tiene que hacer una serie de pruebas y calcular básicamente estos parámetros. Que son el overshot, el periodo de oscilación, el tiempo de establecimiento y el error de estado estable. Con esos parámetros, uno ya puede decir, el controlador está trabajando correctamente o hay que ajustar la sintonía del controlador. Bien, ahora en cuanto al controlador, habíamos dicho que se conecta a un transmisor y a un elemento final de control. El transmisor va a entregar los datos de entrada al controlador. Entonces, en un controlador podemos tener datos de entrada o señales de entrada o señales de salida. Las señales de entrada vienen del sensor, del transmisor, del transductor, del elemento que se encarga de hacer la medición. Que puede ser, el cual puede dar una señal de corriente, la más clásica es de 4 a 20 mil amperes de tensión. La más típica es de 1 a 5 voltios, aunque hay varios casos. Podemos tener termocuplas, RTD, termistores, señales pulsantes, etc. O señales potenciómétricas que provienen de una válvula motorizada. Todas esas señales son enviadas al controlador. El controlador, para que pueda realizar la tarea de control, tiene que recibir la información de un sistema de medición. El cual entrega diferentes tipos de señales, ya sea en forma de corriente, tensión, de resistencia o de pulsos. Entonces, eso es por un lado. Entonces, tiene que haber una compatibilidad entre el transmisor y el controlador. Si el transmisor envía señal de 4 a 20 mil amperes, entonces el controlador tiene que estar habilitado para poder reconocer esa señal. Si el transmisor envía señal de 1 a 5 voltios, entonces el controlador tiene que estar habilitado también para recibir la señal de 1 a 5 voltios. ¿Ok? Es que no siempre es así. Entonces, el transmisor con el controlador tienen que ser compatibles. Deben usar, digamos, el mismo tipo de señal. ¿Ok? Eso es por un lado. Entonces, por otro lado, tenemos diferentes tipos de entradas. Hay que tener en cuenta las conexiones, los rangos de cada uno de estos. Por otro lado, las salidas. Las salidas también nos refiero a las señales que da el controlador hacia el actuador. ¿Ok? A eso se le llama salida. En el controlador hay que configurar la salida para que esta funcione de un tipo o de otro tipo, que puede ser tipo relé, tipo de dos posiciones, tres posiciones, de un relé de estado sólido, o sea, un SCR, señales pulsantes, señales de corriente o señales de tensión. Entonces, un controlador no siempre puede dar todas estas señales de salida, ¿no? Los controladores se diseñan para que trabajen, en algunos casos, solamente con tensión, otra vez solamente con corriente, solamente con SCR, y algunos sí pueden trabajar con varias de estas salidas. Bien, dependiendo de la necesidad, dependiendo de los costos que se quiera asumir, uno selecciona los tipos de salida. De igual manera, se seleccionan los tipos de entrada. Normalmente, seleccionamos los tipos de entrada y salida según la necesidad. No es necesario que tengamos todos los tipos de salida, porque de repente no los vamos a usar. Solamente usamos alguno de estos, ¿ok? Pero en el mercado se tienen todas estas opciones. Bien, entonces, para poder analizar el comportamiento de las entradas y salidas, ¿no? Se tiene que analizar el manual del controlador. O sea, cada fabricante emite un manual. Y en el manual se ve qué tipos de entrada se tiene. Por ejemplo, acá se tiene 0,420 mil amperes. También se tienen señales de tensión, resistencia, etc. De igual manera, se tienen señales de salida de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en el manual nosotros tenemos que ver qué tipo de entrada y tipo de salida maneja el controlador, ¿no? De hecho, que el controlador ejecuta todas esas señales, las manipula electrónicamente en forma digital, ¿no? Internamente hay una especie de computadora dentro del controlador que se encarga de ejecutar los algoritmos que nosotros habilitamos, ¿ok? Bueno, pero esa tarea ya lo hace el mismo controlador. Lo que nosotros tenemos que definir es qué tipo de entrada vamos a usar y qué tipo de salida. Bien, por otro lado, los controladores se alimentan eléctricamente normalmente en nuestro medio con 220 voltios alternos y con una frecuencia de 60 Hz, ¿no? La alimentación del controlador se hace en este caso en LN, ¿no? L es la línea, N es el neutro y PE que es la tierra del controlador, ¿ok? Entonces, siempre hay que realizar esa conexión. El controlador debe tener una línea de tierra. Eso protege de alguna manera a los operadores que trabajan con el controlador y al mismo controlador, ¿ok? Bueno, entonces... Ahora, dentro de la configuración... Internamente, el controlador tiene un menú con varias opciones, ¿ok? Entonces, en esas opciones hay que seleccionar, hay que habilitar, hay que habilitar las que sean convenientes para poder ejecutar un cierto tipo de control. De hecho, que dentro de un sistema de control PID se pueden hacer varias técnicas, varias estrategias de control. Podemos estar hablando de control cascada, control de razón, control de rango partido, control fit forward, control por desacoplo, etc. Entonces, para que se ejecute uno de estos algoritmos, entonces, hay que habilitar algunas funciones, ¿ok? En este caso particular, esto es para un modelo de controlador particular, se habilitan las estructuras del controlador. Están denominadas con S1, S2, S3 y así, ¿no? Estructuras para fijar el modo de control, estructuras para ver el tipo de frecuencia con el cual se va a alimentar el controlador. Estructuras para designar la corriente de entrada, ¿no? También hay para corriente de salida o el tipo de entrada o tipo de salida. Entonces, el controlador tiene una serie de estructuras, o sea, funciones que permiten establecer cuál va a ser la forma de operar del controlador, ¿ok? Como repito, el controlador podría ejecutar diferentes tipos de estrategias de controlador. Entonces, para elegir un tipo de estrategia e implementarla, tenemos que habilitar las funciones que tiene el controlador, ¿sí? Eso sí, no todos los controladores, no todos los fabricantes usan las mismas funciones, pero en el fondo se diga a lo mismo, ¿ok? O sea, cada fabricante tiene sus propios símbolos, ¿no? Para representar a sus funciones y su propia forma de hacer la configuración, ¿no? Pero al final de cuentas, al final de todo, llegamos a lo mismo. Claro que algunos controladores trabajan mejor que otros, ¿no? Eso ya depende de los algoritmos que hayan usado los fabricantes para sus PID, ¿no? Entonces, por eso que en el mercado encontramos controladores más costosos que otros, ¿no? Eso es porque algunos tienen más virtudes que otros, ¿ok? En cuanto a sus algoritmos y en cuanto a la facilidad que tienen estos controladores para poder conectar tanto las entradas y las salidas. Bien, entonces, todos los controladores tienen funciones, pero como repito, estas funciones no siempre se presentan de la misma manera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas funciones. Bien, se configura hasta la forma de presentar los datos. Por ejemplo, el display, ¿no? De con cuántos puntos decimales se va a presentar la información. El tiempo de repetición de los datos en el display, O sea, cada cuántos segundos o fracciones de segundo, estos números que aparecen en los displays van a cambiar, ¿sí? Cómo se van a representar las alarmas, por ejemplo, alarmas mínimas, alarmas máximas, etc. Entonces, eso hay que tener en cuenta en el control. Y también hay que designar el tipo de algoritmo de control, que en general es un PID, pero puede ser un P solamente o un PD o un PI o un PID, ¿no? Se pueden hacer todas esas combinaciones. Y eso se tiene que establecer mediante las funciones, ¿sí? Por otro lado, se tienen los... Bueno, hay una serie de funciones. También hay que tener en cuenta que el controlador se tiene que comunicar con una computadora, ¿no? Generalmente se comunica con una computadora, una sala de control. Se envía datos a otro equipo. Entonces, cuando se trabaja con este tipo de controladores, hay que habilitar las funciones de comunicación. ¿Ok? Entonces, dentro de esas funciones de comunicación está, por ejemplo, la longitud de la data, el B de parada, está el número de bits de la data, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos la velocidad, por ejemplo, es importante, ¿no? La velocidad con que se envía la información. Eso se tiene que habilitar. Aunque generalmente esos parámetros vienen habilitados por defecto. Pero podemos cambiarlos, ¿no? Ya que se podrían presentar algunas variantes. Bien, entonces, eso es en cuanto a la configuración llamada estructurada. ¿Ok? Por ejemplo, acá se indica la velocidad de transmisión, 9600 bits por segundo. En otro caso, trabaja con 19200 bits por segundo, ¿no? O sea, más rápido. El B de paridad, ¿no? El B de stop, etcétera. Entonces, si paridad es par o impar, la estación de trabajo, ¿no? La dirección de la estación de trabajo, entre otros parámetros. En conclusión, en las funciones, se tiene que configurar tanto tipos de entrada, tipos de salida, los parámetros de comunicación, parámetros de comunicación, entre otros, ¿no? Porque hay ciertas funciones especiales que también se tienen que configurar, ¿no? Bien. Por otro lado, cada parámetro o cada función trabaja con parámetros, los cuales se encuentran, tienen ciertos valores particulares o están dentro de un rango, ¿no? Trabajan dentro de un rango. Por ejemplo, parámetros que tienen valores definidos, claro que tienen límites también, son la ganancia proporcional representado con Kp, ¿no? La ganancia proporcional, por ejemplo, máximo puede ser 100, mínimo 0,1, ¿no? Entonces, ese valor hay que calcularlo. El tiempo derivativo, el tiempo integrativo, de igual manera, la constante de filtro, por ejemplo, cuando hacemos control, muchas veces hablamos de ruido, ¿no? El ruido y para limitar el ruido, el ruido es algo así como las variaciones que puede haber en la variable de proceso que a veces que a veces no sabemos por qué se dan esas variaciones, ¿no? O se producen. Bueno, puede tener varias causas, ¿no? Pero si queremos limitar el ruido, entonces hay que habilitar una constante de filtro que varía desde 1 hasta 1000. Entonces, esto se va ajustando y se va observando en el display de controlador o en la computadora que la señal deja de poco a poco va oscilando debido a la presencia de algún ruido extraño que pueda haber en esa variable. Bueno, se tienen que establecer esos valores, ¿no? A eso se le llama parámetros. Bien, entonces, dentro de los parámetros también se habilitan las alarmas. Por ejemplo, acá tenemos alarma máxima, alarma mínima, los valores de las alarmas, o sea, los puntos en los cuales las alarmas se van a activar, los rangos del PB de la variable de proceso, el rango del CEPOI, rango de la salida y algunas constantes usamos cuando establecemos, cuando trabajamos con algunos algoritmos de control, ¿sí? Entonces, hay que estudiar todo eso, eso no se aprende de un momento a otro, cada parámetro tiene su propia teoría, ¿no? ¿Ok? Pues, sí, en el controlador no se puede, un controlador no se puede manipular de cualquier manera, ¿no? En la manipulación debe, para hacer la manipulación debe seguirse un procedimiento, ¿no? Y ese procedimiento está basado en el manual del fabricante y en el conocimiento que se tiene acerca del funcionamiento del proceso, ¿ok? Entonces, un proceso podríamos tener un tanque, ¿no? una bomba, una cisterna, una válvula de control, un transmisor, un controlador, válvulas manuales, la tubería, etc., ¿no? Entonces, todo eso es un proceso. De por sí, si queremos controlarlo, tenemos que saber bien cómo funciona ese proceso, si es rápido, lento, si tiene perturbaciones que pueden afectar al sistema de control, etc., ¿no? Hay que analizar el proceso, ¿ok? Es como si fuese una persona, ¿no? Si una persona va a un médico, el médico primero evalúa a la persona, ¿no? De frente no le aplica la medicina, ¿sí? El médico primero hace algunas pruebas, de repente pruebas de temperatura, peso, presión, ¿no? Pruebas básicas y de acuerdo a eso va haciendo un diagnóstico y luego ya aplica la medicina. De igual manera, cuando vamos a controlar un proceso, tenemos que hacer un diagnóstico del proceso, ¿no? Tenemos que hacer algunas pruebas y luego de ese diagnóstico ya decidimos en el controlador qué tipo de algoritmo vamos a utilizar. ¿Ok? Bien, o sea, no es una tarea directa, aunque a veces por práctica a veces ya se hace directamente, pero cuando se presenta una planta nueva hay que realizar algunas pruebas, ¿no? Pues si no, a veces nos podemos pasar todo el día tratando de configurar y nunca llegamos al punto óptimo. ¿Ok? Bien, entonces hay que para configurar un controlador hay que conocer la planta, el proceso, ¿sí? Bien, ahora, cada parámetro del controlador tiene una 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 tarea, ¿no es cierto? O sea, estos parámetros no toman valores cualesquiera. ¿Sí? Estos valores es de acuerdo al proceso que se quiere controlar, las alarmas no se van a activar para cualquier valor, ¿no? Estos numeritos tienen un significado, ¿sí? Hay que saber qué significa 5, qué significa menos 5, por ejemplo, 5 significa que la alarma 1 se va a activar cuando el error sea mayor o igual que 5, ¿no? Acá está la descripción, ¿no? O sea, esto es lo que uno tiene que saber para configurar la alarma 1, que ya le vamos a la alarma de alta, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, cada estructura tiene un valor también, tenemos que conocer el significado de eso, está detallado en el manual del controlador. No olviden que para configurar un controlador debemos de tener a la mano el manual del controlador, ¿ok? Eso es algo que no debe faltar, ¿sí? Aparte, hay que conocer los procedimientos, ¿no? Bueno, entonces, ahora, por otro lado tenemos otro tipo de configuración ¿no? Basado en bloques. En este caso, he presentado acá la configuración estructurada, ¿sí? Ese es un tipo de configuración donde configuramos estructuras, parámetros, de acuerdo a lo que dice el manual. Pero en otro caso, los controladores se configuran por bloques, ¿no? Entonces, tenemos bloques de entrada, bloques de salida, bloques de entrada digitales, salidas de corrientes digitales, salidas de corrientes analógicas, etcétera, ¿no? Entonces, las funciones ya no se van configurando así uno por uno, sino por bloques, ¿no? Entonces, claro que existen, a cada bloque también se le llama función, o sea, podemos tener una gran cantidad de funciones. Entonces, la tarea en ese caso consiste en armar una especie de rompecabezas que ya está, eso está estructurado para que el sistema de control pueda funcionar. Estos bloques se configuran en una computadora. En este caso, el controlador debe tener un software, ¿no? un software donde se puede ingresar a ese programa y se pueda jalar en una pantalla estos bloques, estas funciones. Y luego se va armando una lógica de control. Es otra forma de configurar, bastante usado. Por ejemplo, en los PLCs, ¿no? Un PLC también puede hacer el papel de controlador, este, control PID o puede implementarse ahí alguna estrategia de control, ¿no? Entonces, para hacer la configuración en el PLC, este trabaja con bloques, ¿no? Bloques de entrada, bloques de salida, bloques de alarmas, bloques de display, bloques de algoritmo de control, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de bloques, los cuales realizan diferentes tareas, ¿no? Internamente, el bloque hace un cálculo, pues ese cálculo normalmente no lo vemos. Lo que hay que saber es ver cómo se conectan los bloques entre sí y qué valores le damos a los parámetros de cada bloque, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, dentro de los sistemas de controles, ya en los casos más críticos, más complicados, no solamente hay que configurar los bloques PID, sino también algunas funciones especiales para poder hacer cálculos, por ejemplo, de raíz cuadrada, de funciones polinómicas, ¿no? Para que el algoritmo de control pueda funcionar. ¿Ok? De eso, otra forma, entonces, de realizar la configuración de un controlador. ¿Sí? Bien, entonces, podríamos tener una gran cantidad de bloques. Ahora, en la computadora, cada uno de estos círculos representa a uno de estos bloques. ¿Sí? Entonces, cuando entramos, por ejemplo, al bloque PID, hacemos doble clic, ingresamos a un PID como este, ¿no? El cual nos pide las... se alimenta con el CPOI, el PB, y la señal de realimentación, ¿no? El feedback. ¿Ok? Acá tenemos para poner controlador en automático y manual. Entonces, el controlador va a ejecutar este algoritmo, ¿no? Este algoritmo que está en una... como software, pero este algoritmo se va a conectar con los instrumentos que se encuentran en la planta. ¿Ok? Entonces, el controlador, al conectarse físicamente, por ejemplo, con una termocupla, se conecta con una termocupla, la señal ingresa al controlador y esa señal va a ser reconocida por este algoritmo, ¿no? En este caso, sería una señal de entrada. Si el controlador va a mandar una señal a una válvula, entonces, mediante esta función, el controlador manda la señal y esa señal sale del controlador y va hacia la válvula, ¿no? Pero quien manipula esa señal es este bloque, ¿no? Es el bloque de salida. ¿Ok? Bien, entonces, podríamos tener una entrada, dos entradas, ¿no? O sea, varias entradas o también varias salidas. Bien, entonces, esta es otra forma, entonces, de configurar a los controladores, ¿no? La configuración por bloques es bastante utilizada en los PLCs, en los DCS y en los Delta B, controladores que trae, el Delta B también usa controladores, ¿no? Esos se configuran usando esta lógica.